En marcha cívico-militar, es lo que tenemos hasta el momento, pues el pueblo se ha sumado también a las calles a participar y apoyar al presidente Nicolás Maduro. Es lo que vemos actualmente en este momento, pues ya el pueblo camina por la avenida Manuel Piar, que es una avenida a nombre también de esta gesta heroica librada por el general. Es lo que se vive acá en este momento, pues y como han visto ustedes a través de la pantalla, este acto ha concluido.